Ellas quieren Kush, Marijuana Y yo quiero cuatro tipos en mi cama Ellas piden Kush, Marijuana No soy dealer pero por eso me llama Ellas quieren Kush, 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 Marijuana Y yo quiero cuatro tipos en mi cama Ellas piden Kush, Marijuana No soy dealer pero por eso me llama Cogo el fondo después le tiro al dealer Hoy mezclo todo me siento Mac Miller Le voy a comprar tanto de esa mierda Que probablemente haré que se jubile Más je que Michael cuando escribió Thriller Llama de nuevo que se apure el dealer Lo de la weed yo sé que ya ni fumo Pero es pa' las jainas pa' que la vacile Pa' que se inspire y se suelten solita La cama se tire No me suspiren No quiero amor, eso es lo que encuentro se viren Discúlpame si te espanto Es que yo no soy un santo Soy el mismísimo diablo Compruébalo cuando llegues a mi cuarto En cinco comienza el reparto Ya vayan quitándose el panto Yo activo las borras, el yello Y el visto temprano cuando me levanto No tengo tiempo pa' llanto No tengo tiempo pa' llanto Ando buscándome tanto Ando buscándome tanto Marijuana Y yo quiero cuatro tipos en mi cama Ella es pide en clash Marijuana No soy dealer pero por eso me ama Ella me quiere a mí Di que no es cierto Yo te hago venir Cuando estoy adentro Fuma y tiene el cuerpo de Rihanna Vacilemos y pellaquemos en la mañana Me encanta como se ve en mini falda Le gusta terminar dentro de mi cama Ella dice que ella es más buena Pero yo doy cuenta que ella es más mala Dice que no fumaba y termina enamorada de la morada Yo sé que me tiene ganas Yo te noto en tu mirada Ellas quieren kush Marijuana Y yo quiero cuatro tipos en mi cama Ellas piden kush Marijuana Y no soy dealer pero por eso me ama Ellas quieren kush, kush, kush Marijuana Y yo quiero cuatro tipos en mi cama Ellas piden kush Marijuana Y no soy dealer pero por eso me ama Marijuana Y no soy dealer pero por eso me ama Y yo quiero cuatro tipos en mi cama Y yo quiero cuatro tipos en mi cama